...que significa en realidad, hecho con el corazón. Cedemos la palabra al licenciado Raúl Jiménez Arreola, director del Consejo de Turismo de Celaya, quien dará un programa general acerca de este importante evento. Buenos días, nuevamente a todos ustedes bienvenidos aquí en el Hotel Barceló, donde están apoyando este evento. Y, por supuesto, traigo saludos también del turismo del Estado, a través de la licenciada de la Universidad de San Antonio, si ya muchos de ustedes conocen, así como también del subsecretario que por cuestiones, ahora sí, del trabajo, siempre han dado a cabo la persona de su destino. Aquí estamos con ustedes. Vamos a presentar el proyecto, el trabajo, el evento que tenemos en el próximo festival. Es el festival de la Universidad de Celaya, donde ya los productores, los caqueteros, ya llevan ahorita dos años, ya como asociación, donde ya lograron su marca colectiva, y han venido trabajando fuerte para seguir posando su marca. Bien, como saben, a través de la Secretaría de Turismo también, toda esta marca colectiva se ha dado no solamente en la cajeta, sino en muchos productos en la jesanía, sobre todo también importantes para nuestro Estado. Bien, pues yo ahorita, bueno, ahorita cerramos con ustedes nuevamente, le dejo la palabra a Silvia, que es productora de cajeta, en este caso de la Universidad de Celaya. Quisiera también les platicar, aquí Laura nos preguntó, oye, cajeta es de cuántos años, sabemos que me ha hecho mucha traducción. Y gracias. Gracias.